Los que son de mi generación, pues, nos vamos involucrando, comprometiendo en muchas historias, muchas historias de nivel social, a los que me gustan mucho, por lo menos, a mí, y a otros muchos que son como yo, criticar, hablar, a los que pensamos son contactores, y a los que también. Entonces, me tiraba mucho tiempo, me tiraba mucho tiempo, haciendo mucha canción social, metiéndome con todo el mundo, eso me arrancaba como que otro prologuí, pero la verdad es que es la onda. Y un día, pues, me senté a componer, y pensé que hacía mucho tiempo que no hacía una canción que no me gustó. Y me salió esta canción, que se llama Cien Más, y está dedicada a una persona con la que llevo compartiendo todo mi vida. El pasado, los cuarenta con creces, aunque dicen que no lo aparento, que he peleado incluso conmigo a veces, por mantener el sombrero. Y ahora me siento a escribir, y no puedo, si no critico y protesto, y ahora me siento a escribir, y no sé, porque ya no me salen, te quiero. Y ahora no sé, recorreré al camino, si a mi lado no te llevo, me pide el cuerpo, lo que deja vestir, te canta todo y me desperto. Y no sé si será, que me siento mil besos más viejos, o simplemente de que a mí te deseo, que después de pasar treinta años contigo brindando, tan solo espero, cien más. Has pasado tus cuarenta sin creces, aunque dicen que no lo aparentas, has tenido incluso conmigo a veces, por mantenerte de despierta. Y ahora te sientas y miras de frente, dando al alfiler de a mi vuelo, dando sustento a mi voz y mi tiempo, cambiando por luces el estero. Y ahora no sé, recorreré al camino, si a mi lado no te llevo, me pide el cuerpo, lo que deja vestir, te canta todo y me desperto. Y no sé si será, que me siento mil besos más viejos, o simplemente de que a mí te deseo, que después de pasar treinta años contigo brindando, tan solo espero, cien más. que después de pasar treinta años contigo brindando, tan solo espero, te espero. Gracias a los señores que hay aquí toda la tarde currando para que esto suene, los teónicos de sonido aquí están, y allí también, Antonio, Fernando, Pablo, gracias a mí. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Nos vamos tú? ¿No? No sé, yo sí, ¿no hay otra? ¡Gracias! ¡Gracias!